Hola Piscis, bienvenida o bienvenido a mi canal, te saluda Fabián, aquí estoy listo y preparado para esta nueva sesión, esta nueva lectura. Wow Piscis, esto se ve bastante bien. El loco como consejo en la base de tu baraja. El loco es una carta que tiene mucho contacto con el signo de acuario debido a que está regida por Urano. Y Urano es un planeta que nos habla de la transformación, pero es una transformación que más bien como que busca actualizar. Es decir, es que trabajas a raíz de lo que ya tienes, a diferencia de la muerte que nos habla de quitar de tajo y crear el vacío. Así que siento que muchos de ustedes van a estar actualizándose en algo, posiblemente sea alguna de las disciplinas que estudien, en lo que trabajen, la forma en la que se ganan el dinero, la forma en la que socializan con su entorno, la forma en la que llevan sus relaciones. Es como que comprenden o entienden posiblemente la manera en la que logran tener una conexión mucho más empática o más cercana con sus personas especiales. El loco, como dije, está regido por Acuario o por Urano, así que muchos de ustedes van a estar en contacto, posiblemente si es que no tienen este signo en un lugar que consideren dominante en su carta astral, posiblemente vayan a estar en contacto con personas y situaciones de signo de aire, posiblemente el viaje también, siento aquí con esta carta, el comienzo y el inicio de algo y el cierre, ¿no? Porque el loco también nos habla de la necesidad de ir de viaje, pero cerrando algo. Entonces siento que muchos de ustedes van a estar como teniendo contacto por ahí mucho más de lo común con la tecnología o incluso siendo como más relajados o relajadas con algo, que de hecho el signo de Pisces es bastante, como de alguna manera para Pisces no es un reto el adaptarse. Bien, tenemos el caballero de pentagramas, el page de pentagramas y el as de palos. El caballero de pentagramas en una posible sensación de pasado, algo que está por acabarse, por salir, o que ha sido un pasado que de alguna manera todavía ha dejado como una conexión ahí a día de hoy, aunque haya pasado hace muchos años, hay que decirlo, el pasado se son transformadores que se quedan con nosotros. Entonces, el caballero de pentagramas me habla, este sí que me habla más bien de una persona. Siento, bueno, este caballero de pentagramas que es una persona que posiblemente tenga características de Virgo Capricornio o Tauro, posiblemente una persona que tenga bastante interacción con el flujo del dinero, es decir, de alguna manera se caracteriza por manejar cantidades de dinero o por ser, bueno, consiguiendo dinero y demás. Además, aparte, el caballero de pentagramas me habla de situaciones que han venido como despacio, pero seguro. Entonces, siento que muchos de ustedes están como... Algunos de ustedes han encontrado a esta persona en un pasado no muy lejano. Otros de ustedes sienten conexión con esta persona y es una persona que les aporta seguridad emocional también en la vida. Eso tómalo como resuene. También puede que sea una persona que posiblemente te ofrezca buenas condiciones laborales, puede ser un jefe, pero es alguien que independientemente que sea tu pareja o no, que puede ser, como dije, también un amigo o una amiga o un hijo o una hija, además, como sea, es una persona que te ofrece solidez desde hace varios tiempos atrás, ahora. Pisis, siento que muchos de ustedes han aprendido cosas de esa persona. Como dije, es una persona positiva, no es una persona que a ustedes les moleste, es una persona positiva. Los signos de agua cuando se sienten cómodos, cuando signos de tierra, pues, se llevan bastante bien. Hay una relación amistosa entre el agua y la tierra porque, mira, hace florecer cosas. Entonces, siento que muchos de ustedes están como aprendiendo cosas de alguien que tiene como esas virtudes de persona constructiva. Como dije, puede ser una relación, puede ser también una persona de tu familia que sea importante en tu vida. Ahora, esto también, y siento yo aquí esto que muchos de ustedes posiblemente están esperando desde hace un tiempo recibir una herencia y la recibirán. Posiblemente están esperando un pago y, pues, recibirán ese pago. Otros de ustedes posiblemente se están como arriesgando de alguna manera a cerrar pequeños ciclos en la vida. Y posiblemente ahí es donde entra la carta del consejo. Aunque las cosas fijas parezcan buenas, es decir, un trabajo fijo o una relación fija o una emoción fija parezcan atractivas, es bueno que te des el tiempo y la ambición de hacer al menos viajes cortos, piscis. Es decir, de alguna manera sacarás más provecho a tu energía y a tu vida y demás si te abres a viajes, a cambios. Porque siento que muchos de ustedes de verdad que se están sintiendo cómodos en un trabajo, posiblemente en una relación, en su casa y demás. Entonces las cartas dicen, mira, piscis, sí, hazlo porque te hace feliz. Pero también de vez en cuando sal al mundo, ¿no? Atrévete y haz cosas diferentes porque eso te va a permitir de alguna manera también conseguir algo que veo con este haz de palos, que es como una sensación de posible futuro. El haz de palos nos habla de un potencial que viene desde la pasión, de lo que nos gusta hacer en la vida, desde la actividad física. Entonces siento que muchos de ustedes aquí con esto van a estar explorando, incluso ya se sienten bien, pero van a estar explorando algo nuevo, un potencial que ustedes tienen, puede ser una actividad. La actividad también podría ser esto de una relación que aparece en un futuro no muy lejano, que tiene características de ser más por el físico. Es decir, una persona que a ti te llama la atención por cómo luce o te llama la atención porque es una persona líder, es una persona rápida, ágil, que es encantadora, carismática, se ríe mucho y demás. Entonces siento que muchos de ustedes posiblemente, eso también, algunos de ustedes se la están pensando entre dos personas que tienen un temperamento como completamente diferente. Entonces están como pensando en el presente, yo con cuáles estas dos energías quiero estar. Pero en realidad las cosas físicas las veo bastante bien. Bien, a ver, acá veo un poquito más de elemento agua, reina de falo, cinco ventajas, bien. Pisis. Voy a tomar primero esta, esta carta que me aparece en la mitad y ya continúo. Pisis, estos son llamados y una recomendación de alguna manera de las cartas. Si estás recibiendo dinero, ahorra. Es decir, si estás recibiendo dinero, guárdalo también, inviértelo sabiamente, no se lo entregues a las otras personas tan rápido. Revisa, por ejemplo, si tú vas a hacer un contrato, léetelo bien, tómate el tiempo para, o sea, vemos aquí este paje de pentagrama como tomándose su tiempo, mirando esta moneda y siendo, analizándola. Entonces siento que muchos de ustedes la recomendación para un presente, para tener un futuro más emprendedor, más exitoso y demás de crecimiento que vaya hacia arriba. Sería, si ustedes están por hacer un cambio o algo así, analicen las personas a fondo antes de hacer una inversión, sobre todo una inversión por internet o una inversión como novedosa, para no ser engañados. Asesórense de varias fuentes que sean confiables para que no vaya a ocurrir situación de carencia. Porque aquí me parece este cinco de pentagramas, una sensación como de carencia. ¿Por qué? Porque ha habido posiblemente mucha ingenuidad de tu parte. El loco también nos habla de una sensación de positivismo exagerado, de ingenuidad. Entonces, ¿qué nos dicen las cartas? Pues mira, hay potencial, tienes potencial en una relación, en un trabajo, en una nueva inversión, pero piénsatelo bien, porque de alguna manera si eres demasiado ingenuo o ingenua y actúas por impulso, pues puedes perder, puedes ir a la pérdida. No es una sensación de miedo, pero me parece bastante curioso aquí el concepto, es bastante claro. Siento que muchos de ustedes realmente van a poder evadir esa situación a futuro, porque siento que también tienen bastante potencial. Aquí me aparece la reina del parios, la reina de fuego. Entonces, esto me habla posiblemente de algunos de ustedes tengan a Sagitario fuertemente en su carta sal, o vayan a estar rodeados de una persona líder, Sagitariana, como dije. Aquí hay como una sensación de fuego, de emprendimiento y demás. También una relación pasional, como dije, alguien que llama mucho la atención por cómo se ve, por cómo se expresa también. Entonces, siento que muchos de ustedes posiblemente, tómalo como resuene, tengo aquí una posibilidad también. Para algunos de ustedes, esto resuena en que piénsenlo bien antes de hacerle como un ofrecimiento, amoroso a una persona así, porque posiblemente esa persona tenga sus propios intereses personales. Es decir, como que piénsatelo bien, porque posiblemente esa persona no tenga tantos sentimientos como tú. Entonces, es una posibilidad. Ahora, otra posibilidad de esto es que posiblemente lo que va a hacer que ustedes salgan de una situación de carencia, además de la constancia, porque siento que Pisis, algunos de ustedes son bastante constantes. Es la manera de tener metas nuevas. O sea, la forma en la que tú te arriesgas y haces cosas nuevas, innovadoras, sin necesidad de caer como en riesgos exagerados. Es decir, el hecho de probar como varias cosas, hacer como un pequeño estudio antes de hacer una inversión fuerte y demás, porque la reina de palos me habla de una persona que es bastante líder, que es bastante inteligente. Entonces, Pisis, siento que muchos de ustedes van a estar como resonando con esta idea del emprendimiento, posiblemente para que el consejo se dé a eso, intenta varias cosas, intenta como de alguna manera analizar bien, porque si eres demasiado ingenuo, ingenuo y le metes todo el dinero, posiblemente vayan a ver riesgos. Ahora, esto me habla también de un paje de copas aquí, que es como un ofrecimiento, una ilusión nueva, algo que está como por venir, porque los pajes siempre como que vienen, son cosas nuevas, renovadas. Entonces, siento que algunos de ustedes van a estar como dándole nuevos aires románticos a su vida, pero esto me le suena más con que la pareja que ya tienen, posiblemente vayan a estar haciendo como cambios en su vida para que su relación como que se reactive. Me habla como de una reactivación, de una sensación donde tú ya no sentías tanto efecto, o no sentías que la persona como que tenía interés de trabajar en la relación, ustedes como que estarán haciendo que las cosas funcionen de nuevo. Ahora, también siento yo que posiblemente, eso para algunos, ahora, para otros de ustedes, posiblemente vayan a estar recibiendo una propuesta emocional, que como dije, se caracteriza por una atracción más bien física. Aries, Leo, Pisagitario, veo por aquí, bien, Pisces, de alguna forma, esta carta también me habla de Virgo, Capricornio y Tauro. Voy a tomar más mensajes, es como que las cartas te dicen, mira, tienes que ser aventurero o aventurera, pero analízate bien las cosas, no te vayas a dejar engañar por otras personas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Con este más ojo, yo sé, acá está el condicionamiento. Bien, estas cartas están bastante buenas, tenemos aquí ahora, un arcano mayor, colgado, bien, Pisces, te tengo por aquí, posibilidades también a futuro, cosas que puedes tener en mente, para que las cosas funcionen en un futuro, primero que te tengo aquí representado con la carta del colgado, la carta del colgado nos llama también de un tiempo de espera, como dije, el consejo aquí sería no actuar intrudentemente, si no a veces es tiempo de esperar y analizar bien las cosas a fondo antes de, ahora, hay una situación que se debe liberar, liberar emocionalmente, es decir, hay cosas que emocionalmente tienen que salir, no necesariamente tienen que ser una pareja, para algunos de ustedes será como el hecho de dejar de relacionarse con personas que ustedes querían, pero que posiblemente no son una buena influencia como tal en su vida, y ustedes saben que no lo son, entonces es como dejar ir, dejar ir a esas personas, después de haber actuado ya hasta cierto punto, y haber puesto voluntad en una situación, a veces es tiempo de esperar que la otra persona, o que la otra situación, o el trabajo, o lo que sea, pues me dé una respuesta, siento que es eso, algunos de ustedes ya han hecho suficiente por alguien, o por un trabajo, o por algo así, y es tiempo de esperar a ver que me responden, y si no sirve, pues entonces dejarlo ir, y comenzar con las mismas otras cosas, porque como dije, el loco nos invita al cierre y al comienzo, ahora, el condicionamiento, esta carta es bastante profunda, condicionamiento, de alguna manera nos habla, del potencial que se desperdicia, por estar en medio de un rebaño, este es un león, y el león, de alguna manera, tiene sus patitas amarradas, y tiene encima como una ovea, y esta carta me habla, del potencial que el león pierde, al tener que estar en un rebaño de ovejas, el condicionamiento nos habla, posiblemente de que tú estás hecho para otras cosas, posiblemente también me habla del arriesgarse, pensárselo bien, pero arriesgarse también, es decir, tú tienes un potencial que sabes que lo tienes, y que lo puedes desarrollar, y que lo puedes probar, a ver qué tal te va, y de alguna manera te puede dar resultados que resuenen más con tu misión de vida, porque posiblemente no estás hecho para ser oveja, sino estás hecho para ser un león, que ser oveja tampoco está mal, ok, pero si es como que el león y la oveja tienen necesidades diferentes, es todo, ahora, la madurez, la madurez es una carta bien bonita, la madurez simplemente nos habla de florecer, de no darle tantas vueltas al pensamiento, la madurez de alguna manera es la capacidad también de no ser ansioso o ansiosa, sino de alguna manera entender, ya entendiste cómo son algunas cosas, entonces, es como disfrutar también, estar en el momento presente, y disfrutar de lo que te está pasando, si es positivo, disfrútalo, sácale provecho, porque pues igual la vida es como un flujo que viene y va, y no todo el tiempo tenemos la oportunidad de estar felices, entonces, es como disfrutar cuando te paguen cosas buenas, porque de alguna manera luego tiene que bajar, para luego volver a subir, es algo así lo que siento con esta carta, ahora, esta carta del condicionamiento también me habla de salir de personas tóxicas en tu vida, personas que te quieren como quitar habilidades, que de alguna manera dicen, pisis es bueno para esto, entonces haz esto y ya está, o pisis solo tienes una avididad, y resulta que tú tienes varias que quieres desarrollar, posiblemente tienes dos o tres, y entonces te da curiosidad experimentar otras cosas, y te llaman el loco, por así decirlo, por intentar esas cosas, pero de alguna manera, es un potencial que tú tienes, que los otros no tienen, entonces vale la pena también como experimentar, como dije, tampoco, botarse al mundo, lanzarse al mundo sin medirse, pero si hay una necesidad, siento que tienes que como posiblemente experimentar más con tus habilidades, lo que a ti te hace como particular, vamos a continuar por aquí, voy a darte algunos números y algunos signos, tenemos el número dos, el número siete, y el número uno, ahora tengo el signo de pisis, tu signo, el signo es sagitario, sagitario de nuevo, por ahí hay una persona que es de sagitario, que de alguna manera, o bien te pone recto, o bien es alguien importante en tu vida, pero es como alguien de sagitario por ahí, que tiene una energía fuerte, sagitario de nuevo, si, ya te vimos sagitario, y que me viste, Marte, signo de cáncer, casa tres, voy a tomar algunos arcanos menores, que me pueden dar como pistas de sensación de futuro, a ver, cosas que están, o pilamento por venir, bien, esto está bastante interesante, a ver, pisis, siento que muchos de ustedes están llamados también a la acción, como dije, va a venir acción a su vida, independientemente de que ustedes se sientan como si estaban, con una sensación de lentitud, de tratamiento y demás, esto no va a ser por mucho tiempo, va a haber acción, Marte nos habla de, yo hago lo que me apasiona, lo que, a mí me la vida, entonces yo actúo, yo exploto, yo voy, yo hago, siento que muchos de ustedes, van a estar teniendo como ese, esa convicción de hacer cosas, sobre todo en la casa de la comunicación, y de los hermanos, de alguna manera, posiblemente muchos de ustedes, vayan a estar haciendo cosas por sus hermanos, o estar haciendo cosas a través del habla, de la comunicación, de las redes sociales, del movimiento, si ya haces algo entre esos seres y demás, como que vas a estar implicándote aún más, o haciendo mejoras, algo así, siento también con este, signo de cáncer, que muchos de ustedes posiblemente, van a estar también, implicándose como un poquito más, pasionalmente, con su pareja, porque, de alguna manera, el signo de cáncer, nos habla como de emociones, y demás, siento también, el signo de cáncer, nos habla de las raíces, de la familia, entonces, siento que muchos de ustedes, también van a estar haciendo, como algo de liderazgo, que tiene que ver, con respecto a uno de sus hermanos, hermanas, primos, primas, padre, madre, en fin, pero es como que ustedes van a ser guía, para su familia en algo, ahora, ocho de bastos, reina es para, rey de bastos, ocho de bastos, siento que el mundo, te va a poner como, opciones, entonces, ahí es donde pises, posiblemente tú, piénsatelo bien, pero toma alguna, no te quedes, tampoco ahí, analiza bien, eso sí, pero el mundo, te va a ofrecer, seguramente, como nuevas opciones, o románticas, o laborales, o de viajes, algo que tú quieras, lo que estés manifestando, ahora, reina de espadas, la reina de espadas, es una energía, siento que aquí hay un llamado, sobre todo, tómalo como resuene, pero siento que muchos de ustedes, sí que van a estar en contacto, ya sea de un hombre, o una mujer, que, de alguna forma, a ustedes les gusta mucho, físicamente, aquí tengo, a Leo, y como dije, vi a la reina de palos, por aquí, y esto sí me llama la atención, porque, siento que muchos de ustedes, van a estar, o motivándose, o algo, es como que esa persona, es una tensión, que hay con esa persona, ya sea que les gusta mucho, o que no se la pasan, o que sea una persona, que dirige a un líder, una líder, una jefa, un jefe, pero hay una sensación, ahí, de que hay alguien, que me pone el reto, ¿no? Ahora, ustedes también, tienen una energía, de mandar, siento que con esta reina, de espadas, también, tómalo como resuene, puede que esta sea, tu energía, o puede que esta sea, la energía también, del otro, si tú te sientes, como que estás, que haces, cosas, y actúas, y demás, entonces, puede que la energía, que esté canalizando aquí, para el himno de fuego, puede que sea la tuya, y la de la otra persona, sea la de la persona, que está dirigida, por las espadas, por libra, cuario, con géminis, pero sí que veo yo, que tanto tú, como otra persona, van a estar, como, en consonancia, hay como una tensión, ahí, que, de alguna manera, no es negativa, del todo, ¿sabes? Porque si esta persona, igual te pone, un poquito de reto, es como que, una persona, que lo hace, para que estés bien, en plan, puede también, ser una madre, o un padre, no tiene que ser necesariamente, una pareja, tomar o como resuene, sí, puede ser una pareja, puede ser, padre o madre, o puede ser, un amigo, o amiga, en fin, bien, Pisces, déjame saber, en los comentarios, si algo de eso, resonó con tu energía, si no, pues entonces, déjalo pasar, déjalo fluir, déjalo ir, como siempre digo, te invito, a que revises, estos otros signos, y tus otras lecturas, de aquí, en el canal, me dejes un me gusta, y te suscribas, con las campanitas activadas, y nosotros, nos vemos, en el próximo video, adiós.